Música Hola mis amigos, estamos en Náufragos, en el servidor de Reans Y bueno, intentó entrar el otro día el amigo Pepo para jugar conmigo Pero cual fue la sorpresa, que parece ser que el mundo está hecho para una sola persona Entonces, como podéis comprender, pues no se puede jugar Entonces, pues bueno, hay que hacer unos cuantos retos Yo quiero mirar a ver los logros A ver por donde vamos Hemos conseguido ya la espada, hemos conseguido una zaba Un pico, un pico de piedra El horno no, pues si tengo un horno aquí, creo Bueno, pues tenemos que ir haciendo todos estos retos Más o menos es lo que nos pide el constructor, iba a decir yo, ya me vale La persona que ha hecho el mapa Y entonces, pues como me voy a bajar a la mina Bueno, a la mina, me voy a bajar al agujero que tengo hecho Porque quiero encontrar bastante carbón Para ir ganando ¿Cómo decirlo yo a vosotros? Ir ganando sitio a los zombies Porque el otro día Tanto a Pepo como a mí Nos mataron un montón Entonces, como podéis comprender Pues hay que empezar a ganar sitio Para que nuestros amigos los Los zombies Los grippers Los animalicos esos que siempre están tocando las narices Por no decir otra palabra mal sonante Pues no nos hagan nada Entonces, como dicen que hay que hacer un horno también Porque también nos pide que hagamos un horno Vamos a hacer así No vamos a hacer un par de hornos Y otro logro conseguido Entonces, a ver Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos aquí De comida andamos muy mal Andamos con una de trigo Pues con eso y un bizcocho Hasta mañana ¡Qué susto! El verde creía que era Creía que era un creeper Bueno, vamos a ver si aguantamos Por lo menos que encontremos hierro Oye, podríamos hacer una plantación aquí dentro Ya que hay mucha tierra Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos Vamos a poner F3 A ver a qué altura andamos Andamos por la 51 50 Bueno Y como ver picar a la gente Es un poco aburrido Mira Pues la primera en la frente Bien De momento Dos de carbón No sé que me va a mí Que este mapa va a andar un poco escaso De materiales de carbón y cosas de esas Porque Subiré un vídeo Referente al asnasio De la 1.9 Entonces De momento aquí vamos a hacer Una paradita Aquí a la altura del 43 No sé Me gusta el 43 A ver si tenemos suerte Y encontramos algo por aquí Pero veo que no Que esto me parece a mí Que se nos van a ir las energías Y de esto tenemos poco Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 Quitamos otra fila No sé ni para dónde voy Me he puesto a picar Tierra adentro Y bueno Pues ahora vamos a ir para abajo A ver Para abajo tenemos que ir Aquí Aquí Y aquí Y como nos piden que Tenemos que construir Una Una casa Pues estos materiales Los vamos a ir usando Bueno Usando no Los vamos a utilizar Para hacer Una casita Entonces Como podéis ver Esto de carbón Anda un poco escaso Me parece Que me voy a tener que crear Si encuentro Reston Y si no Pues habrá que hacerlo a mano Ir a conseguir Carbón vegetal Porque me parece a mí Que ni hierro Ni carbón Y como Os digo El otro día Nos mataron tantas veces A Pepo y a mí Pues me parece a mí Que nos van a dar Pal pelo a los dos Entonces Bueno Yo de momento Estamos a la altura Del nivel 39 Parece que es ese A ver si se ha hecho De día Para ir a conseguir Un poco de trigo Que dejéis plantado En el exterior A ver Estamos en la altura 38 38 Vale Y aquí no creo Que spaneen bichos No Hay bastante luz Vamos Entonces pues nada Habrá que meterse por aquí A ver lo que tenemos Consiguió hierro Lo perdió Porque le mataron A mí también Me mataron Perdimos No sé cuántas Estad de Y está lloviendo Ah no Tenemos madera Pero no tenemos troncos Pues qué bien Pues nos vamos a hacer Una Una espadita De Una espada De piedra Una espada De piedra A ver De momento Estas dos de carbón Las vamos a usar También Una espada De piedra Porque escucho Por ellas Zombies Ahí arriba Por si acaso Se nos acaba La esa Madre mía Como está lloviendo A ver Ahí tenemos Una vaca Vamos a cerrar La puerta Nos vamos a ir Al agua Yo voy a decir Por qué Porque Tenemos que ir A donde Tenemos los cultivos Como podéis ver Es una birria Tenemos Tenemos nada más Que una De trigo Ah pues muy bien A que nos Nos petan ahora Vámonos Vámonos A ver Como podemos Conseguir Vamos La casa Queda ahí Muy chula A ver Si pudiéramos Conseguir Algo De tronco De madera Unos ocho Para poder Hacer Carbón Que no me está Llenada Que no me está Llenada Vamos Creo Que no me ha visto Creo Creo Que no me ha visto Creo De momento Tenemos Diez Ya podemos Hacer Carbón Bueno Carbón Y un Zombie Y encima Es un Aldeano Joder Pues podíamos Utilizarle Mierda Pero no Tenemos Oro Ni un Zombie Allá Arriba Y es Que no Podemos Matar Al Al Cerdo Porque No sabemos Si hay más Cerdos Muere Bien Hasta luego Lucas Hasta luego ¿Dónde Vas? ¿Dónde Vas? ¿Dónde Vais? Malas Pécolas Bueno Tenemos Carne De Zombie Por lo Menos Recuperamos Los Corazones Por lo Menos Eso Y hay que Entrar En Casa Je Je Que Gracia Me hace A mi Eso Y el Sol Está Está Escondido Porque Está Lloviendo Si es que También Integuyo Unas Cosas De Lunático A ver Y aquel Se va a tirar A por Mi En cuanto Llegue Vamos Pues A ver Si le hago La 12 13 Le meto Así Por el Lateral A ver ¿Por dónde Vas a Venir? A ver Si le hago Yo aquí La 12 13 Por este Lado Muere Muere Que 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 Cayo Nos Metemos Pa Casita Y yo No he Visto Nada A ver Tenemos una manzada, nos vamos a comer primero Para recuperar, aunque no intoxiquemos Los corazones Y ya tenemos dos de trigo para una de pan Cuatro semillas de cacao O sea, aquí no tenemos árboles de la jungla Bueno, puerta de madera de abeto O sea, tenemos dos y esta tres, normal Bueno, pues vamos a crear algo de carbón Vamos a poner ocho No, ocho Ocho de estos Y vamos a ver Me parece que nos va tres de carbón Aunque también podríamos usar esto Claro Usamos lo de madera Y así Y así no me queda otra que usar esto Porque como ya hemos mejorado el reto A ver, lo justito Lo justito, lo justito Mira que está hirviendo como Creo Creo No creo nada No llega ¿Veis? No llegaba Ah, mira Tenemos una simiente más de Bueno, pues ya por lo menos tenemos ocho de carbón Vamos a irlo dejando aquí A ver la manzana Es que la manzana no me interesa comérmela A no ser que esté muy, muy, muy Muy jodido, claro, digo Bueno, esto lo dejamos por ahí Palitos llevamos Las dos flechas aquí Ah, bueno, si tenemos aquí un arco Mira Que mal, que mal Y el carbón lo vamos a dejar ahí de momento Estas antuelcias también Por si acaso Y la manzana Por si acaso nos ha dado falta Y vamos a bajar la mina A seguir picando A ver si tenemos suerte Y encontramos aunque sea Hierro Va a hacer un cubo Y ya nos hacemos la plantación aquí abajo Bueno Vamos a ver A ver Uno sí, uno no En el siguiente En el siguiente hacemos la Hacemos una plataforma Bien El primer pico joyo Y ponemos una antorcha Aquí y otra ahí Y ahora aquí Picamos para adentro A ver si tenemos suerte Y por si acaso hay enderman Que no sé si habrá Pues no la vamos a hacer De tres alturas Pero por lo que veo Esto no Parece que no No encuentro No encuentro nada A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Esto está más pelado Pero pelado Nos va a costar Trabajo Bueno Aquí hemos hecho una pequeña base Uno Dos Tres Cuatro Ahí Y ahí Nos dice que tenemos De luz Diez Once Doce Vale A ver Nos vamos a tirar Nos vamos a tirar A nadie Porque andamos como andamos A ver Vamos a meter otros cinco Aquí no encontramos nada Ni carbón Ni Ni